Con las motivaciones que engendra un circuito de 68 kilómetros por la principal arteria de la Perla del Sur, terminó este domingo la séptima y última etapa de la vuelta ciclífica al centro del país que recorrió las cinco provincias de la región central. El santiagero Pedro Portondo con 34 puntos fue el líder de la montaña y de la clasificación general, mientras que en la categoría sub-23 las palmas se las llevó el espirituano Ricardo Delgado. Significa bastante, ya que vengo luchando desde hace rato por tener un gran resultado, se me dio en esta vuelta y bueno, tratar de seguir mejorando a lo que queda adelante. Hay buenos muchachos que tienen buena calidad, pero bueno, también me preparé y nada, siempre sobre el terreno salen los que más fuertes están, los que mejor se han preparado y ese era uno de mis objetivos, venir a pelear por la vuelta. El apartado de las metas volantes fue liderado por el habanero Ricardo Córdoba del Cuba B, el pirareño Roger Rodríguez y el viacareño Jean Carlos Hernández, entre otros que tuvieron una actuación sobresaliente en la gira. De tal manera, cierra la cortina de la caravana multicolor por el Center Place, que valida las fortalezas de los atletas del equipo nacional y de otros más jóvenes con condiciones y potencialidades para preservar la tradición ciclística en el país. Desde el Sin Fuego, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.